Hasufaba. A ella también le gusta. Le encanta. De acuerdo, lo haremos. Pero ve si tenemos los ingredientes. Eso es lo único ante lo cual bajar. No se puede resistir. Y si recordamos algo más, te lo diremos a tiempo, querida. Vamos, hija. Deben estar para la cena. Vamos, querida. Creo que llamaré a Onur, Gokhan y Berg. Así vendrán todos, ¿no? Está bien. Seref, solíamos tener un juego de bingo. ¿Todavía está? Ah, por supuesto que sí. Mejor los busco yo, querida. Gracias. ¿Sabes jugar bingo, verdad, Gumos? Podemos jugar juntas. No, tía. Yo... Yo no sé jugar esos juegos. Gracias a Dios hice muchos de estos ayer. O estaríamos en apuros. ¿No es cierto, querida? Gumos, deja eso y anda a ver a tu marido. No, él está bien. No me necesita para nada. La señora Seref pensará que te obligue a cocinar. Me meterás en problemas, amiga. Vamos, ve arriba. Yo lo haré. Por favor, ya deja de insistir, Ruki. Ya no quiero ir a ninguna parte. Estoy bien aquí. No quiero ir a Fermín. No quiero ir a escribir uno a miami. Gracias.